y pueden descargarlo de manera gratuita en PDF. ¿De qué trata este libro, esta obra, 21 razones para el 21? ¿Por qué continuar? Todas aquellas personas que hemos confiado y luchado intensamente por el proceso de cambio que vive el país y que formamos parte de esta cuarta transformación, tenemos que aportar lo mejor de nosotros, mismos para poder continuar, porque no es posible retroceder. No debemos regresar al oscuro pasado neoliberal de las últimas décadas que lamentablemente estuvo impregnado de corrupción, de impunidad, de injusticia, de abandono, de desigualdad social y de pobreza. La voluntad inquebrantable del pueblo de México, consagrada a partir del proceso electoral del 2018, instauró el inicio de una nueva época. Ha costado mucho esfuerzo, sacrificio, compromiso, vidas, arribar a este momento histórico en el cual es visible una transformación profunda de las instituciones y el florecimiento de un nuevo tipo de estado de bienestar, en el cual los grupos vulnerables son ahora una prioridad. Y más aún, frente a los efectos devastadores del COVID-19. Esta obra nos ofrece 21 razones por las cuales debemos continuar por este camino hacia la consolidación de un nuevo régimen. A lo largo de este libro, trato e intento demostrar cómo la ruptura con el statu quo del pasado proyecta, refleja, a partir de ello, un estado con esperanza en el porvenir. Esta obra se trata de una aportación académica que hago al proyecto en el que creo y que, por cierto, he renunciado en esta obra a los derechos de autor para que la obra sea gratuita, de manera que todos y todas tengan acceso a ella. Quiero comentarles que cuando estuve escribiendo este libro en noviembre, diciembre, enero, a propósito de la pandemia, preocupado y con temor, también tenía mucho temor por el futuro del país. Tengo mucho temor por el futuro del país. Y por eso esta es una aportación para quienes creemos y también para los que no creen en este proceso que está viviendo México de un cambio de régimen. Trataré de ser muy breve porque les quiero dejar a su consideración toda la obra que desde ahora, en este momento, puedes bajarla y descargarla. Es muy fácil de leer, traté de hacerlo y redactarlo en un lenguaje sencillo, atractivo, que te lleve a mantenerlo y que en varios días, pocos, puedas terminar de leerlo. No son las únicas razones, son las que seleccioné y le puse el nombre 21 razones porque es el año de la elección, el 21 y es el siglo XXI. Por eso es que así le llamé. Pude haberle llamado 30 razones para el 21, 50 razones para el 21 o 20 razones para el 21. ¿Por qué continuar? Pero decidí ponerle para que conciliara y conciliara con los números 21 razones para el 21 en el siglo XXI. Por eso voy a tratar de resumir en qué consisten las razones. Primera razón, porque la corrupción es el veredocáncer de México y para erradicar, se han puesto en marcha programas importantísimos nunca vistos. Combatir y erradicar la corrupción. Y ahí analizo, en el ámbito legislativo, los cambios que se han presentado en la Ley de Reuneración de Servidores Públicos, la Ley de Austería Republicana, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el establecimiento del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. También en la Razón 1, Combate y Erradicación de la Corrupción, abarco el tema de los fideicomisos. ¿Cuál es la razón de fondo? Se reformaron 18 leyes federales para eliminación definitiva de 109 fideicomisos, los cuales eran un mecanismo empleado por los gobiernos anteriores para ejercer los recursos del pueblo, pero lamentablemente en la mayoría de ellos, no en todo, sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin grado de fiscalización alguno. Los propósitos para el cual estaban creados no se han descuidado. El gobierno federal se ha encargado de financiar y de mantener estos propósitos con los cuales se generaban condiciones para los fideicomisos. Por eso también los fideicomisos tienen un propósito que aún no termina el total de ellos y ahí explico la razón histórica y la razón política que motivó a los legisladores a intentar construir una mejor condición. Es importante que lo sepan. Por eso es que aquí en este capítulo de la razón primera también hablo sobre que México es uno de los países que ha combatido sin tregua la corrupción. Por primera vez en la historia del país es abierta la causa penal en investigaciones. Hoy mismo hay dos altos hombres del servicio público detenidos, uno exgobernador y otro vinculado a actos de probable corrupción. Pero ahí menciono todos los casos que nunca habían ocurrido en el pasado para exigir o para rendir cuentas ante la justicia por presuntos delitos graves contra el pueblo de México. Abarco los casos Juan Ramón Collado, Rosario Robles, Genaro García Luna, Emilio Lozoya, César Duarte y una lista enorme que contempla por vez primera la historia de un país que se va a fondo y que se va a ir a fondo en el combate a la corrupción. La razón dos es la separación entre el poder económico y el poder político. El alto a la condonación de impuestos a las grandes empresas que al amparo de gobiernos anteriores prácticamente se ejercía desde un binobio indisoluble el poder más fuerte, el poder económico al que se le subordinaba el poder político. Eran empresarios dominantes que tenían bajo su tutela y bajo su propia égide el poder público. Por eso se modificó la constitución, se modificaron las leyes para elevarlo a nivel de rango constitucional a prohibición de la condonación de impuestos. También la separación entre el poder económico y el poder político, la principal, para mí la principal característica de este proceso de transformación. La erradicación de la defraudación fiscal, las facturas falsas, el combate a las empresas fantasmas, la eliminación del Estado Mayor presidencial, el avión presidencial, las propias aplicaciones obligatorias de la austeridad, la eliminación de dispendio sería la razón tercera. Austeridad y sobriedad. Como nunca, como nunca la austeridad republicana es un principio moral del actual gobierno que se traduce en bienestar del pueblo al eliminar lujos, privilegios, despilfarros y corrupción para consolidarlo y para realizar acciones en beneficio de la gente. De ahí puedes ver muchos temas, la eliminación del dispendio, la eliminación de las pensiones a presidentes, la aplicación obligatoria de la austeridad, la reducción de salarios, la eliminación de seguros, la eliminación de privilegios. Es impresionante que se ha ahorrado alrededor de un billón 500 mil millones de pesos en estos casi tres años, dos años y fracción, y que esos recursos son utilizados para la operación de los programas sociales. Repito, un billón 500 mil millones de pesos por aplicar un programa de austeridad profunda en beneficio del pueblo. Esta razón tres es muy amplia porque ahí describo las acciones de austeridad del poder legislativo y por qué es real lo que el presidente planteó y lo que está cumpliendo. También la razón cuatro es un país con bienestar, la reconstrucción del estado de bienestar que le quedó abandonado y que el presidente heredó un grave problema en materia social, en materia de grupos vulnerables, en materia de programas sociales, en materia de abandono total de la gente más vulnerable. Es un país con bienestar, la razón cuarta, cómo se han implementado programas de pensión para bienestar de los adultos mayores universalmente, programa de pensión para bienestar de las personas de discapacidad, las tandas para el bienestar, las becas, la entrega adelantada de recursos. Nunca en la historia del país se había profundizado tanto la política social como es con el gobierno del presidente López Obrador y con la coordinación del poder legislativo para implementar leyes en beneficio de esta política social. La razón cinco, Niñez y Juventud, presente y futuro de México, un programa de apoyo para el bienestar de los niños y niñas y las hijas de madres trabajadores, programas como Construyendo el Futuro, Programa Nacional de Becas para el Bienestar de Benito Juárez, creación de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional. Esta parte de los programas nacionales y programas de apoyo social han sido incluso recomendaciones de organismos internacionales y son un ejemplo en el mundo de cómo se atiende la política social de manera muy fuerte y muy profunda. El tema seis, la razón seis es justicia y fortalecimiento de las instituciones. Les decía hace un rato, desde la creación de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, el Instituto de Devolverle al Pueblo lo Robado, la Ley de Extinción de Dominio, la transformación del Poder Judicial de la Federación. Son medidas que aquí las describo en qué consiste su avance, la creación de la Guardia Nacional. Toda esta parte que hemos legislado y que han sido con iniciativas del Ejecutivo propias, pero que han dado un proceso de transformación del país. La razón sexta es la justicia y fortalecimiento de las instituciones, desde la transformación del Poder Judicial de la Federación hasta las medidas para crear un país seguro y pacífico, la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para el periodo de 1924, la Guardia Nacional, las penas a delitos graves, la seguridad nacional, elevar a delito grave la corrupción y los delitos electorales. La razón ocho es construyamos la confianza en los procesos electorales. El pueblo decidió en el 2018 por el cambio y por primera vez en nuestro país un candidato de izquierda ganó la presidencia de la República. Este compromiso es claro del presidente de rescatar la confianza de los procesos para que nunca más haya trampas, fraudes y se altere la voluntad popular. En el 2021 viviremos una historia diferente a la del pasado, con un presidente demócrata que respetará que nadie meta la mano en el proceso, que no se use recursos públicos y que no haya programas sociales en beneficio de candidato alguno. Por eso tendrá lugar el proceso electoral más grande de la historia de México. Se renovarán 15 gobernaturas, 500 curules en la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y juntas municipales de 30 estados. Por lo tanto, se prevé la participación de casi 100.000 ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón electoral, por lo cual serán instalados 161.000 casillas cuando menos. La razón 8 es la construcción de la confianza en los procesos electorales y la razón 9 un México para las mujeres. Paridad de las... El principio de paridad, las mujeres en la toma de las decisiones. Esto lo reseño con mucho cuidado porque ha sido un esfuerzo plural del último dos años, pero yo he dicho siempre que si no ha llegado Morena a ser mayoría en los congresos locales y en el Congreso Nacional, no hubiésemos logrado tal avance en el derecho de las mujeres y en la toma de decisiones de las mismas. Es impresionante lo que hemos avanzado, aunque falta, sí, pero la verdad es que hoy tenemos una nueva realidad y la seguiremos empujando. Y aquí describo cada una de ellas, desde la Ley Olimpia Nacional del Nuevo México para las Mujeres hasta una nueva participación democrática y el proceso que viene, pero también este Nuevo México para las Mujeres habla de cuáles son las políticas públicas que nos deben orientar a que debemos continuar el rumbo que hemos logrado en los tres años pasados. La razón 10 es hacia una democracia participativa, mandar obedeciendo consulta popular, revocación de mandato, eliminación del fuero presidencial, la dignidad de las personas ante todo, la regulación de estos aspectos fundamentales que no teníamos en el pasado, antes del 18, y que todos estos son nuevas figuras jurídicas para democratizar nuestro país. Mandar obedeciendo la consulta popular, la revocación de mandato y la eliminación del fuero presidencial son una nueva realidad y son letra vigente en nuestro país y ha sido precisamente por el impulso de Morena en las cámaras. La razón 11, una nueva política en materia de derechos humanos, la dignidad de las personas ante todo. En este rubro se ha instituido la Comisión Prensional para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, la aprobación de la Ley de Amnistía, el anuncio de reconocimiento de las competencias del Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado frente a desapariciones y asesinatos que en manos de las anteriores administraciones se mantuvieron invisibilizados e impunes, la regulación del cannabis que, aunque ya se aprobó en el Senado, sigue pendiente en la Cámara de Diputados, la atención a grupos vulnerables, los derechos ambientales y la Agenda 2030 y todo esto está debidamente reseñado en el libro para el debate público y para el debate frente a las personas que tienen cierta duda o escepticismo en seguir respaldando el cambio. La Razón 12 es una nueva política exterior ejemplar. Hablo de los tratados internacionales, cómo este gobierno ha sido capaz de sacar adelante acuerdos internacionales que muchos dudaron y que muchos incluso casi aseguraban que el T-MEC y otros acuerdos internacionales no serían aprobados por la incapacidad del gobierno, se equivocaron y ahora México tiene un ejemplo de cooperación en amistad y en respeto por la comunidad internacional y la ratificación del T-MEC, la aprobación del T-MEC permite avanzar hacia una mayor integración con nuestros socios de la región de América del Norte. Ahí describo por qué el trabajo, el contenido, los convenios, también los convenios 189 y 98 de la OIT, la aprobación del convenio 189 que refrenda el compromiso de saldar la deuda con 2.300.000 trabajadoras y trabajadores domésticos que no gozaban de prestación alguna y que laboraban en la informalidad en su mayoría mujeres y niñas indígenas o que provienen de zonas rurales. Con todo esto la aprobación se logró por todos con la mayoría de Morena y el convenio 98 que garantiza el derecho de las personas que trabajan para adherirse libremente a un sindicato lo cual constituye un gran avance también en materia de derechos sindicales. La razón 12 una nueva política exterior ejemplar desde las convenciones contra la discriminación que votamos hasta el fomento al transporte aéreo y el acuerdo Escazú este instrumento se armonizó con la agenda 2030 que es una agenda para cuidar el medio ambiente y para vivir en mejor comunidad en el futuro con el Plan Nacional Desarrollo que México tiene congruencia y que aceptó la agenda 2030. La razón 13 es el bienestar para los trabajadores en esta materia en materia de justicia laboral se ha avanzado bastante nunca como ahora en salarios en prestaciones en ayuda y apoyo a los trabajadores hoy si tienen un gobierno aliado un gobierno cercano y un gobierno que es el principal protector de sus derechos creo que estamos recobrando ese viejo reclamo a los gobiernos anteriores y el presidente de la república ha dado un ejemplo de protección en materia de justicia laboral este capítulo es muy muy interesante y muy integral el incremento histórico del salario mínimo el sistema de pensiones justo la vivienda digna la regulación de la subcontratación outsourcing el avance de la internet para todos y todas es impresionante lo que aquí avanzamos la razón 15 es la educación integral con equidad y excelencia recuerden que fue un compromiso con los profesores los maestros del sector educativo del país que habría de terminarse o de revocarse o de derogarse la mal llamada reforma educativa el presidente y el congreso de la unión han cumplido tenemos una nueva reforma educativa que surge de la discusión de mesas de trabajo con los maestros y con las maestras y que recobraron su dignidad frente a tanto aprobio y tanto golpe inmoral a los que fueron sometidos los maestros y las maestras en los pasados gobiernos también hay una educación integral con equidad y excelencia el programa Aprende en Casa que ha sido un ejemplo y que ahora frente a la pandemia no han dejado de estudiar y de formarse los jóvenes esperamos que pronto termine la pesadilla para reintegrarnos al aula una vez que no haya ningún temor frente a la pandemia y al contagio la razón 16 soberanía y alimentaria energética también este nuevo gobierno regresó al campo y en palabras del presidente López Obrador es la identidad cultural de la más alta calidad humana aquí tenemos programas como desde precios de garantía seguridad alimentaria mexicana la verdad es que este es un tema de rescatar al campo y que no puede detenerse este tema me parece es de los más importantes de las razones pero es un tema por eso lo elevo a una de las razones fundamentales la soberanía energética es otro tema que me parece fundamental junto con la soberanía alimentaria que nos hemos propuesto lograr y cumplir cabalmente con los compromisos internacionales para alcanzar la electricidad proveniente de energías limpias el nuevo esquema de salud es la razón 17 aquí les describo los avances que tuvimos en la ley general de salud y en la ley de instituciones nacionales de salud después del abandono en el que se dejó al sector salud por los anteriores gobiernos ha sido una lucha titánica impresionante de poder enfrentar al abandono al saqueo que el sector salud sufrió este año el año pasado el congreso de la unión aprobó que el insabi instruyera a las instituciones fiduciarias del fondo de salud para el bienestar para que a más tardar en el primero de abril del 2021 concentre en la tesorería de la federación la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese fideicomiso para bienes en materia de salud hay un nuevo esquema de salud que yo estoy seguro que vamos a enfrentar con éxito este rezago criminal que heredamos que heredó el presidente de la república la razón 18 economía con sentido moral la creación desde el banco de bienestar una institución que ha atendido millones de personas y que ahora a través de los llamados créditos de a la palabra se han creado cuentas a través de las becas se han creado cuentas se ha bancarizado las aportaciones o apoyos del gobierno hacia las personas que lo necesitan y es un asunto importantísimo la razón 19 es la infraestructura para la transformación del país aquí describo cómo es que a pesar de tener tantas dificultades una deuda heredada criminal de muchos billones de pesos aún así el gobierno está generando infraestructura de tal suerte que nunca se había hecho o se había hecho de manera tenue como el Tren Maya el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía el desarrollo del ritmo de Tehuantepec la refinería Dos Bocas el complejo cultural del bosque Chapultepec el paquete complementario de infraestructura es decir hemos avanzado fundamentalmente en infraestructura a pesar de la situación de la caída de la economía de la caída del PIB el presidente no se detiene y el poder legislativo actúa en congruencia con estas decisiones y firmezas que son parte de un ejercicio público responsable y honesto la razón 20 la responsabilidad y el profesionalismo ante la pandemia aquí desarrollo este tema que ha sido motivo de cuestionamientos en redes de descalificaciones a sus personajes principales y de susceptibilidad impresionante dudas ataques es increíble lo que se ha hecho también en esta materia y aquí lo relato toda la gente que quiera saber con certeza y con números y con razones profesionales debe de saber que aquí está toda la historia de lo que estoy expresando con números y con certidumbre el estado mexicano incluso en esta materia propuso a la ONU una iniciativa para que los medicamentos y las vacunas tengan carácter no lucrativo la cual fue aprobada es esta parte que más nos preocupa la que le doy un énfasis extraordinario la razón 20 responsabilidad y profesionalismo ante la pandemia y la última razón la fórmula para la recuperación económica qué es lo que se plantea cómo se plantea dónde se plantea cuál es el plazo qué es lo que se plantea es decir todo lo que aquí contiene este nuevo libro es las razones por las cuales desde mi punto de vista debemos continuar profundizar el cambio y no regresar al el pasado a el reparto de privilegios al abandono del sector social a el privilegio de una élite todo esto es parte de una explicación racional seria profunda que estamos dispuestos a debatir y que este es un instrumento académico incluso podría ser un instrumento para aquellos que contenderán en las diferentes responsabilidades de elección popular tenemos que defender el proyecto tenemos que hablar del proyecto y tenemos que decir que en efecto si hay un proceso de cambio en el país a pesar de las dificultades a las que el presidente se ha enfrentado a pesar de las resistencias que ha él sufrido y a pesar de que hay un sinnúmero de ataques y de descalificaciones a su forma de gobierno creo que hay más que presumir hay más que destacar que la propia estrategia oscura que estamos enfrentando nada menos el hecho de haberse sumado los tres partidos que a México han gobernado los últimos 100 años los tres que han gobernado a México los últimos 100 años repito decidieron aliarse para enfrentarse a Morena y para intentar recuperar los privilegios y echar atrás el avance que hemos tenido en política social en política educativa en política salarial en bienestar social en Austria republicana en combate a la corrupción por eso es que aquí menciono las 21 razones para el 21 para que te sirvan de reflexión y para que tú puedas debatir y transmitirle a la población lo que nosotros tenemos y creemos que debe de ser porque lo que estoy expresando en este libro es la verdad y es lo que se ha hecho en apenas tres años donde hemos fijado las bases para un nuevo país para un nuevo estado y no podemos dejar solo al presidente de la república no podemos dejar solo a un hombre que ha hecho un gran esfuerzo para enfrentar la destrucción que pretenden de nuestro movimiento y para enfrentar este intento de regreso del statu quo y del viejo régimen no lo podemos dejar solo y por eso ahora tenemos que acudir a la unidad y tenemos que dejar a un lado los pleitos y las diatribas y la politiquería y pensar en un fin superior y este libro este libro intenta ayudar intenta construir intenta decirles es mucho más importante lo que nos falta para consolidar que el pleito abajo que la división que el puesto de regidor o de presidente o incluso de gobernador es mucho más importante el propósito de transformar las instituciones por eso quise hacer este libro ojalá y lo puedan descargar ojalá y lo puedan leer y ojalá puedan darme sus comentarios este libro llamado 21 razones para el 21 porque continuar está a su disposición voy a me han invitado algunos académicos me han invitado algunas universidades para que por la vía digital pueda presentarlo y puedan presentarlo y discutirlo con académicos con politólogos con sociólogos lo voy a hacer en la medida de lo posible y cuidando las medidas sanitarias por ejemplo mañana estoy en Nuevo León en Monterrey voy a presentarlo y así cada fin de semana quizá pueda ir algún estado algún municipio a presentar estoy aportando mi mejor esfuerzo como dicen algunos todos tenemos que aportar un grano de arena un grano de arena para poder construir lo que hemos soñado un estado de bienestar y un estado de profunda transformación social muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todas quienes se conectaron en las redes sociales y les mando un abrazo a todos un abrazo respetuoso para cada uno para cada una buenas tardes un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo